No llames a nadie para no sentirte solo, seguirás estándolo. Cada uno entiende sus problemas y nadie quiere escucharlos, no vale la pena llamar para que te contesten con prisas, hazte tú esa llamada, habla contigo y consigue tu sonrisa. Si escribes no le escribas a los que no van a responder, escribe y guarda lo que escribes en tu soledad íntima y de vez en cuando léelo y si puedes amplía la escritura. Al final verás que en el libro de tu vida existe la ternura. No te empeñes en encontrar amigos, no existen en absoluto, los amigos vienen solos, sin buscarlos, la vida los va dando. Los amigos no se encuentran, están ahí esperando tu llegada. Y aunque tú no la escuches nunca, es continua su llamada. No busques sitios para sentirte bien, ya los tienes a tu lado, mira a tu alrededor, notarás que de ellos estás rodeado. Convéncete de que eres un ser privilegiado en grado sumo, porque la soledad si tú quieres es un bien y nunca es humor. No te preocupes de las opiniones sobre ti y sobre tu vida, son las tuyas y son las mejores, tu opinión es lo que vales. Y si alguien intenta no opinar sobre tu vida o tu futuro, mándalo al diablo, porque incluso éste lo tiene muy crudo. Retorna la amistad solo a los que te la brindan de verdad, sin tapujos, sin retoques, gente que valga la pena. Y en cuanto notes algo extraño, olvídalo, no es un amigo, que no le des más la tuya y mucho menos si la das por caridad. La soledad, aparte de ser un hombre, un nombre hermoso de mujer, es quizá una suerte si poco a poco lo sabe vencer. Si te sientes bien en tu silencio, si no necesitas rumores, más vale la pena como amiga que rodeado de falsos amores. Amores... Amores... Amores. ¡Gracias!